La pierna en la que yo dormía quedaba debajo de una cantina. Si yo no me hubiera ido para allá, no hubiera podido conocer a Santa Olalla. Y haber estado allá, hermano, fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Por qué? No por estar allá. Sino porque me di cuenta realmente de lo que significaba Colombia para mí, de lo que significa la música. ¡Fuérreo! 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 No sé, después de dar vueltas por el mundo me doy cuenta que no hay que ir a ninguna parte, hermano. ¿Usted le regala a la ciudad un concierto? ¿Qué espera usted de la ciudad? ¿Cuál es para los jóvenes que están haciendo música y que quieren seguir sus pasos? Puedo recorrer la ciudad sin temores. Lo más importante, hermano, es que uno sea honesto con lo mismo. ¡Fuérreo! 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 Sí, señor, que se multipliquen los panes. Ando con mi parcero, el viejo Juanes. Sí, señor, así es como es. ¡Levanta la mano de Ave María, pues!